El aplauso al compadre de la música Y va preparándose Su hermano Paul Jesús El aplauso al compadre de la música El aplauso al compadre de la música Él los ha invitado con mucho cariño Y el aplauso para ella, compadre de la música Hermoso Y se van preparando los familiares Adelante por favor Se acerca el abuelito Lucas Adelante por favor No 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 No